A principios de siglo nació el Expresso y con él toda una cultura que en pocos años se extendió por todo el mundo. En Barcelona, a mediados de 1962, Jesús Ascaso creó su propia empresa. Una decidida voluntad de expansión permitió un rápido crecimiento cubriendo las necesidades del nuevo mercado. El trabajo y la ilusión de un hombre emprendedor lo había hecho posible. Había nacido una empresa con futuro. La constante innovación ha hecho de Ascaso una empresa líder en el sector. Nuestro departamento de proyección está formado por profesionales cualificados que utilizan medios informáticos de última generación para el diseño integral de piezas y moldes. Hemos realizado una inversión constante en la construcción de moldes de inyección y de matrices progresivas, así como en la selección y homologación de talleres mecánicos y fundiciones. Música 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 De esta manera hemos hecho posible que nuestros productos sean competitivos y que un estricto control garantice su alta calidad. En Ascaso ofrecemos la mayor gama de componentes del mercado con más de 10.000 artículos, componentes eléctricos, juntas de cierre, grifos de vapor y de agua, resistencias, portafiltros, válvulas. Música Nuestro catálogo general consta de elaborados esquemas de todas las marcas de máquinas del mercado. Música La mejor presentación gráfica que incluye códigos de identificación de cada uno de los componentes está diseñada para facilitar su consulta. Música El disquet contiene todos nuestros códigos, descripciones y precios. También incorpora un programa de gestión para facilitar su consulta y realizar pedidos. Nuestro trabajo se basa en una organización que nos permite ofrecer un servicio profesional y ágil en la realización de pedidos. Música Además, nuestro personal está cualificado para atender cualquier duda técnica. Música Con el deseo de dar a conocer nuestra compañía, los proyectos y nuestra gente, Nace de Ascaso Times, una verdadera vía de comunicación para ofrecer la información más útil del sector. Música Música Disponer de un equipo joven y motivado es una de nuestras ventajas. La comunicación interna con todo nuestro personal y con la red comercial nos permite ofrecer el mejor servicio. Música Desde 1962 hemos conseguido una extraordinaria evolución en las ventas y una gran variedad en la gama de artículos disponibles. Música Actualmente contamos con delegaciones en todo el mundo. La aceptación de nuestros productos en los mercados internacionales es una realidad, siendo ya un punto de referencia para los centros de asistencia técnica de todo el mundo. La flexibilidad, la rapidez y la organización nos permiten ofrecer un servicio eficaz. Música Una creciente implantación de la cultura del café expreso en muchos mercados, unida a la constante innovación de nuestra gama de artículos, instalaciones y recursos humanos, han hecho de Ascaso una empresa líder en el sector. Porque creemos en las nuevas tecnologías y consideramos de máxima importancia la comunicación, Ascaso pone a su disposición su correo electrónico y su página web. Gracias. 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 Gracias.